Tú mi razón de vivir Eres mi todo Eres mi Dios Escucho tu voz dentro de mi interior Te necesito Dios Me diste tu mano y me rescataste Del valle de sombra Ahora puedo ver Hasta que llegaste Tú y yo soy Soy una nueva vida Soy un nuevo ser Quiero dejar a todos saber Que tú me has cambiado Ahora puedo verte Abre mis ojos Te quiero ver Tu luz me guiará A tus pies Me entrego a ti En cuerpo y alma Te doy la llave De mi ser Me diste tu mano Y me rescataste Del valle de sombra Ahora puedo ver Hasta que llegaste Tú y yo soy Soy una nueva vida Soy un nuevo ser Quiero dejar a todos saber Que tú me has cambiado Que tú me has cambiado Ahora puedo verte Yo puedo verte Tu amor me transformó Tu amor me cautivó Tu amor me iluminó Tu amor me iluminó Me perdonó Hasta que llegaste Hasta que llegaste Tú y yo soy Soy una nueva vida Soy un nuevo ser Quiero dejar a todos saber Que tú me has cambiado Ahora puedo ver Hasta que llegaste el tuyo sol Soy una nueva criatura Un nuevo ser Quiero dejar a todo saber Que tú me has cambiado Ahora puedo ver 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 Ahora puedo ver